Soy Fátima Blázquez, vengo de Salamanca, he sido ciclista profesional durante 16 años y una vez que paré mi actividad profesional me he dedicado a ser entrenador personal y ahora también organizamos eventos deportivos y entre ellos la Transmavitra de Formentera. La Transmavitra de Formentera tiene dos distancias, una de 85 que recorre casi todo el perímetro de la isla y luego hay un recorrido un poco más pequeño con la idea de que gente quizá menos preparada pueda realizarlo y también una motivación de decir, bueno, pues este año he hecho el corto, el próximo año quiero hacer el largo. Para mí es una carrera que encuentras todo, encuentras piedra, encuentras pista, encuentras tramos de carretera, encuentras arena, casi toda ciclable y sobre todo nos permite enseñar los lugares más emblemáticos de la isla de Formentera. Yo destacaría de la Transmavitra de Formentera la parte inicial, la parte que vas desde la primera torre hasta Calasagona, ese azul siempre y esos primeros kilómetros te sorprenden, sobre todo a la gente de fuera que no está habituado al mar nuestro. Y luego también me quedaría siempre con la imagen cuando estás arriba de la mola, cuando ves la isla, los dos mares divididas. La verdad es que son imágenes que ya te digo, ahora llevamos yendo tres fines de semana seguidos a Formentera y siempre te quedas imágenes y no te cansas de ver ciertas cosas y la verdad es que es un sitio con el que yo disfruto mucho.